Somos el Norte. Somos el Norte. Con el caso de Melanie, nosotros somos una comunidad chica, le explicamos al doctor que lo tenemos en línea, por esto este tipo de casos que tal vez en comunidades mayores pasen más seguido, pero como se trata de una comunidad chica, esto tiene impacto más aún cuando hay una movida solidaria para ayudar a la familia, para el periodo de recuperación, una serie de estudios neurológicos que ella se tiene que someter ahora, etcétera, etcétera. Esto ha generado que le hablemos al doctor Alejandro Anderson, que está en contacto con nosotros, es director médico de INBA y el Instituto de Neurología de Buenos Aires, que está en contacto con nosotros. Nos sorprendía cuando hablábamos de ACV que afecta a niños. Melanie tiene 12 años, ha sufrido un ACV hace muy poquito, y nos preguntábamos, ¿esto es común? Se lo trasladamos a la pregunta al doctor. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por atendernos. No, por nada, Ariel, un placer. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias, doctor, por atendernos y, bueno, trasladarle esto, ¿no? La duda, como padre, como integrante de una pequeña comunidad, si esto es realmente así, es factible, es posible. Mira, ante todo, como introducción, te cuento que la enfermedad vascular cerebral, que tiene muchos nombres, ACV, stroke, apoplejía, ataque cerebral, infarto, isquemia cerebral, derrame, etcétera, hoy en día tiende a llamársele ataque cerebral, porque siempre, si bien esto puede desarrollarse lentamente, el momento en el cual se nota clínicamente es un poco explosivo y sorprendente, y por eso el nombre de ataque cerebral. El cerebro, si bien uno se lo imagina como algo quieto y que piensa y que le parece hasta que metabólicamente es muy tranquilo, el cerebro, el cerebro de un adulto en este caso, te cuento, recibe de los 6 litros que nos circulan, un litro de sangre arterial oxigenada por minuto, realmente el cerebro consume el 25% de todo el oxígeno de la sangre, es metabólicamente muy costoso, ¿no? Realmente es una máquina cara que consume muchísimo combustible, y cuando falla alguna arteria, rápidamente esto se nota, rápidamente da síntomas, porque las neuronas resisten muy poco tiempo, segundos o minutos, sin la falta de sangre, que significa alimento, glucosa y oxígeno, por supuesto. Ahora, cuando uno habla de adultos, Ariel, uno tiene un panorama, ¿qué significa ese panorama? Y mira, en Argentina tenemos una CB cada 4 minutos, es decir, 130.000 personas por año sufren en nuestro país de un accidente cerebrovascular, y son más o menos 180 casos por cada 100.000 habitantes. Pero cuando nos vamos al universo de los chicos, y que esa por supuesto es la pregunta de tu comunidad, acá, obviamente, que bajamos muchísimo, porque si bien las cifras varían, uno está hablando acá más o menos de 5 casos por cada 100.000 habitantes, fíjate que hablábamos de 180, ¿no? Acá bajamos a 5. En los chicos es mucho menos frecuente la posibilidad de accidente cerebrovascular. Pero el concepto es el mismo. Siempre el problema es que el cerebro, que requiere tanto alimento y tanto oxígeno, sufre cuando una arteria no funciona adecuadamente, y esto puede ser que se tape un accidente cerebrovascular isquémico o infarto, o que se rompa y la sangre se desparrame por el cerebro y se llama accidente cerebrovascular hemorrágico. Bien. Doctor, nosotros hemos hablado con la familia de Melanie, y nos remarcaban de que en algún momento los médicos le hablaron de sobreexigencia a esta altura del año. Nosotros queríamos poner el tema justamente en esto, de que los chicos están sobreexigiéndose, Sí, pero no, no, esto es completamente orgánico, físico. Acá lo psicológico en los chicos aparentemente no tiene un rol. Los chicos que sufren de un accidente cerebrovascular siempre tienen algo orgánico, y te diría que prácticamente todos tienen alguna malformación vascular que permanecía desconocida. Bien. Doctor, ¿hay forma de evitar...? Tiene que ver, una vez sufrido el accidente cerebrovascular, tiene que ver muchísimo el tiempo, ¿verdad?, en reaccionar, en atender al paciente inmediatamente para que el daño no sea mayor. Sí, acá el tema de la atención médica y del tiempo que transcurre es fundamental. Vos pensá que si se tapa una arteria, vos tenés medicamentos que te destapan la arteria, pero no podés tardar más de cuatro horas en hacer eso. Así que realmente los tiempos son muy cortos, porque tenés que atender al paciente, tenés que hacer la tomografía de resonancia, tenés que tener el diagnóstico, tenés que tener el producto además para aplicárselo. Claro. Pero si es una malformación vascular es distinto, porque acá no movemos en el campo más de lo quirúrgico. Doctor, la influencia del estado de ánimo, el estrés, la exigencia diaria, lo cotidiano, ¿puede llegar a tener mínima injerencia en esto de que se puede desarrollar un... En los chicos no. ¿Y en las personas adultas? Bueno, sí, en los adultos es distinto, porque el estrés a lo largo de los años puede provocarte aterosclerosis, desgaste de las arterias, puede... el sedentarismo, el sobrepeso, viste, todo lo que es una diabetes mal manejada, la homocisteína alta, una mala dieta. Hay muchísimas cosas que forman parte del estilo de vida, y dentro de ese estilo de vida, por supuesto, que entra el estrés. Entonces, este... y sí, claro, no, en los adultos evidentemente que juega mucho, pero no en los chicos. Bien. Usted a modo de introducción hace instantes nos indicaba de que el cerebro es un órgano que nos sale muy caro. ¿Lo mejor sería colocarle el mejor combustible, el más caro? Es decir, la calidad de vida de las personas es fundamental para evitar este tipo de enfermedades, este tipo de accidentes cerebrovaculares. Sí, en los adultos es muy importante tener un peso adecuado, no fumar, hacer actividad física, estar controlado al menos por un análisis anual y que tu rutina de laboratorio sea normal, no ser hipertenso. Eso es todo lo que tiene que ver con el cuidado de los factores de riesgo vasculares para que no se degasten antes de tiempo las arterias. Si uno fuera muy cuidadoso con todos los factores de riesgo vascular, realmente bajaríamos muchísimo la tasa de incidencia de ACV que tenemos en adultos en nuestro país. Bien. Pero esto no te permite controlar los accidentes cerebrovasculares que dependen de malformaciones vasculares y que son como, bueno, que son congénitos, son problemas congénitos porque se te armó mal una arteria. Vos pensá que las arterias tienen tres capas, la capa del medio a la que le da resistencia y resulta que hay arterias que le faltan a algún sector esa capa del medio, entonces en el lugar que se ramifican queda un punto de debilidad que se va dilatando y estirando como un globito hasta que un día explota. Bien. Doctor, por último, una pregunta que me parece que es la pregunta del millón. ¿Cómo me doy cuenta cuando alguien está sufriendo un ACV o cuándo me doy cuenta yo que puedo estar sufriendo un ACV? ¿Me voy a dar cuenta? ¿Puedo reaccionar? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el proceso? Porque, mira, en un adulto si vos tenés una súbita debilidad o entumecimiento de un brazo, la pierna o la cara, o súbitamente dejas de ver con un ojo, o tenés un problema en el lenguaje y se te interrumpe el lenguaje, o tenés un dolor de cabeza no habitual, o tenés un problema de trastorno del equilibrio o la coordinación, todas esas son señales de alarma que te tienen que llevar a una evaluación neurológica rápida. En general, porque con imágenes, ¿no? Con una resonancia. Bien. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo. Muy amable. No, por favor. Mira, cualquier duda que tengan tus oyentes, nosotros tenemos una página de acceso gratuito que es www.neurologiaimba.com.ar, se pueden meter allí, y en la parte que dice contacto pueden hacer preguntas, y después tienen otra parte que tiene artículos, hay más de 300, y hay una parte que habla de los accidentes cerebrovasculares que también la pueden leer. Muy bien, muy amable, muy práctico y muy instructivo, doctor. Realmente, muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes, ojalá les haya sido útil. Muchas gracias. Que termine muy bien el día. Hasta luego. El doctor Alejandro Anderson, una eminencia en neurología que nos ha atendido, ha tenido la deferencia de atendernos, y hay una página web que es justamente del instituto al que pertenece el doctor, que es Instituto de Neurología Imba.com.ar, ustedes pueden entrar a la página, ¿eh? Me voy con esta cifra, cerramos la nota, 130.000 personas por año sufren accidentes cerebrovasculares en la República Argentina. Estamos en un gran día por la radio de Totoral.